El golpe del 23F es un golpe que dan algunos militares, pero que está teledirigido prácticamente por toda la clase política. Suárez dimite justo la víspera del golpe de Estado, con lo cual el golpe de Estado queda en la mamarrachada siniestra de Tejero. Es una cosa grotesca. El New York Times dice un señor vestido de torero irrumpe con una pistola en el Congreso de los Diputados. Eso demuestra los talados que hay en el New York Times, que no saben lo que es un torero, no conocen ni México. Pero bueno, son así los progres americanos, peor que los europeos, y mira que es difícil. Pero la responsabilidad fundamental del 23F fue del rey y de prácticamente toda la casta política, que toda estaba embarcada en un gobierno de coalición presidido por el general Armada, el hombre de confianza del rey, pero vamos, de absoluta confianza, 23 años a su servicio, fue su mentor, su profesor, luego fue el secretario de la casa del rey, ya con el rey, capitán general que estaba en Lérida, porque Suárez, consciente de que era la mano golpista del rey, lo había mantenido en Lérida. Eso del año 80 son años de conspiraciones, ya digo, encabezadas y alentadas por el rey, de rumores de golpe de Estado alimentados por los mismos que querían protagonizar lo que se llamó la solución armada, y que claro, pues era una solución armada y coronada, el problema es que no era democrática. Y contando con que, amenazando con golpes de Estado a Suárez, pues le iban a hacer dimitir y dar paso a un gobierno de concentración nacional, lo cual, si se hubiera hecho democráticamente, debo decir que seguramente hubiera sido muy bueno para España, porque trataba de encauzar lo que ya era un proceso desnortado, el de las autonomías, amén del terrorismo, etcétera. Conseguir un consenso claro, que el Partido Socialista, en lugar de jugar a antisistema, como siempre, pues jugará dentro del sistema. El acuerdo para el golpe estaba en Alianza Popular, con Don Manuel Fraga, el Partido Socialista, con Felipe González, en el Partido Comunista, con parte del Partido Comunista, con Ramón Tamames, por lo menos, y una parte sustancial de UCD, con Herrero de Miñón, se sabía, y alguien que yo reconozco que no contaba con él, que es Leopoldo Calvo Sotelo, el que al final convence al rey de que una semana antes del golpe ocupe él el lugar de armada. El problema es que si ocupa el lugar de armada ya no hay gobierno de concentración, ya no hay gobierno de unidad nacional, ya no se embridan las autonomías, es decir, ya no se hace nada, que es exactamente lo que ha sucedido y lo que finalmente nos ha conducido a la situación actual. O sea, el año 80, y sobre todo los dos primeros meses, primer mes y medio, digamos, bueno, no, casi dos meses, el 23 de febrero, pues fíjense, tiene 28, o sea, y los dos meses del 81, todas las presiones militares, civiles, etc., que el propio rey le organiza junto con armada y prácticamente toda la clase política, que piensan que Suárez ha perdido por completo el rumbo, y en parte la verdad, ha perdido el sentido común con las autonomías, y era rigurosamente cierto, y que eso se puede reconducir entonces con un gobierno de unidad presidido por un militar. Porque Suárez ante los militares no se rindió. Es más, fue el general de Santiago a amenazarle con darle un golpe de Estado, dice, le recuerdo que ha habido golpes de Estado en España, y contaba Luis el otro día, dice, sí, yo le recuerdo a usted que en España sigue vigente la pena de muerte. O sea, que Suárez no se ha echado. Pero lo que cuenta Luis es que estaba en marcha una segunda moción de censura, que se le escapa al rey. Está en marcha, promovida también por los mismos, desde gente de la propia UCD con el PSOE. No la que hizo el PSOE, sino otra que tendría ya una mayoría de diputados para echar a Suárez. Y como lo van a echar es el momento en que se van. Es lo más importante de lo que sucede en España. Porque posiblemente si hubiera salido a lo mejor la solución armada, es probable que, o al menos posible, que desde luego las cosas no nos hubieran llegado, no nos hubieran llevado a donde estamos. Pero pasó lo que pasó, y después nadie ha querido saber nada de sus responsabilidades entonces. Ni siquiera Suárez. No ha querido que se sepa la verdad. Hasta después de un golpe. Y el golpe era, primero llega Tejero y asusta a sus señorías, luego llega Armada, se va a Tejero, estaba el avión preparado para irse a Portugal con sus tropas, y entonces Armada, gobierno de concentración nacional. Pero qué malos son ustedes los políticos. Sí, sí, señor, somos muy malos. Ala, venga, gobierno de concentración nacional. Ti, ti, ti. Todos ministros, todos ministros. Ah, vale, vale. Ese era el golpe. Pero enderezar el estado de las autonomías, y la situación con el terrorismo, etcétera, que ya, ya se veía en el 81, que esto iba muy mal. ¿Qué pasa? Que hicieron una chapuza horrible, y al final, pues, todo, por estas carambolas de la vida, al final el máximo responsable aparece como el salvador de la patria, el que la había metido en lío. Suárez aparece valiente, menos mal, porque plantó cara al energúmeno, que además de pegar tiros al techo, merluzo, que falta que culpa tenía el techo. O sea, es que encima quiere poner la zancadilla a Gutiérrez Mellado, solo por eso. 30 años de cárcel, 600. Una pistola en la mano, pero, pero, hombre, por favor. Y Suárez es el que da la cara a todos ahí, escrutando el polvo del suelo. Pero, pero al final de Suárez, ¿quién se acordaba? No se acordaba ni el pobre Suárez. Está bien que la historia se recuerde, pero los que estaban ayer, allí, allí estaba el rey, que lo organizó. Allí estaba Felipe González, que en el gobierno armada, en Libertad Digital, damos la lista que publicó Jesús Palacios, en su día, de quién era el gobierno armada. El vicepresidente era Felipe González, el presidente Alfonso Armada, Alfonso Armada Comín, 23 años al servicio del rey, era su hombre de confianza, de su mano derecha. Sabino el que lo había sustituido en Zarzuela, y Sabino es el que para el golpe, y el que redacta todo, hasta el parte del rey, que está cinco horas sin hablar, para ver si salía lo de armada. Llega armada al Congreso, y resulta que está tonto, que rey también tiene unos amiguitos, que valga mi Dios. O sea, llega y le da explicaciones a Tejero, en lugar de decirle, cuádrese, que es lo que hay que decir en estos casos. Vamos, yo no he dado muchos golpes de Estado, pero lo he leído, sé que es así. O sea, llega un general, a un coronel, y dice, cuádrese. No solamente no se cuadra, sino que le da explicaciones. Y entonces dice, pero ¿qué gobierno es ese? El que iba a anunciar a la Armada. Y va, y le saca la lista del gobierno, claro, del otro, más bruto que un arao. Hablamos coloquialmente, sin ánimo, no offense, que dicen los americanos, sin ánimo de molestar, al que al final se comió el marrón, de todos los que lo organizaron. Las cosas como son. Pero, y entonces ve, seis, cuatro socialistas, dos comunistas, dicen, pero hombre, para esto no estoy yo aquí. Y va, y, y se pone, pues, cuando no está el gato, los ratones bailan. Total, que se vuelve armada, sin poder haber, aparecido ante, como salvador, ante estos, los diputados, pues, porque Tejero no quiere. Se le cruzan los cables, entonces la brillante operación del CSIC, primero les metemos el susto, y después la solución. Los colocamos a todos, gobierno de concentración, hemos echado a Suárez, y la cosa se endereza. Pues fíjense en qué acabó. Resulta que ahora el rey es el que salvó a la democracia. Tócate las narices, Pepita. No será ese día, desde luego. ¿Y quién va a ver a Armada Lérida? Encargado por Felipe González. Pues Enrique Mújica, persona que luego fue un ministro de justicia estupendo, y en la lucha antiterrorista, no se le pone un pero, pero el suelo estaba en el golpe, porque había perdido las elecciones en el 79, y a Felipe le quedaban unas elecciones, ya había perdido dos, y a la tercera, Dios. Y van a Lérida, y se entrevista a Mújica con la Armada, enviado por Felipe, y como testigo, el alcalde socialista de Lérida, y después se va a ver a Puyol, y lo cuenta Puyol en sus memorias, que le ha dicho que sí, acepta él la solución armada, como se llamaba entonces. Un gobierno de concentración nacional, presidido por un militar, que era Alfonso Armada. Y vete para saber lo que contesta Puyol, porque esto no lo cuentan en sus memorias. Bueno, es Jordi. Esto es lo que pasó. Y el clima de esos años, era un clima de que hay que echar a Suárez, por las buenas, no se quiere ir, pues por las malas, el primero que lo quiere echar, y el que organiza la cosa es el rey, y sus militares amigos, los dos militares más monárquicos, que había, pues eran armadas de Milán, que son los jefes del golpe. Pero hombre, esto no es una cosa opinable. Esos son hechos. Y el rey, después de tener horas enlatado el discurso, a ver cómo evolucionaba la situación, y si Armada podía entrar, cuando ve que no puede entrar, porque Tejero es muy acémila, y no le obedece, aunque dos días antes había aceptado sus órdenes, y cinco horas después las vuelve a aceptar, las de Milán y Armada, de que saque de allá a los guardias civiles, que no pintan nada, que ese no era el golpe previsto. Ellos estaban para asustarnos, para pegar tiros allí, ni montar ese número. Luego salió el New York Times diciendo, un señor vestido de torero, toma el parlamento en España. Está en la hemeroteca, no es broma. Una cosa que te abochornaba como español. Vamos, abochorna, ahora, todavía. Pero este es el que impide, que llegue la segunda parte, que es que llegaba Armada, y decir, venga, ya hemos mandado a este señor, se ha ido a Portugal, estaba el avión esperando, para Tejero, y para los cien guardias de gobierno. Se van a Portugal, y dentro de tres años, si estáis de vuelta, no pasa nada, etc. Y el tío se niega, porque le enseña el gobierno, y qué gobierno, yo no he venido aquí, aquí a jugarme la vida, la vida se la jugaban los que estaban enfrente, no se jugaba nada. monitorizado por el CSIC desde el año anterior, desde la operación Galaxia. Dirigido, pero vamos, es que es calcado de lo del 11M, con los moritos de lavapi, es confidentes de la policía. A Tejero, lo llevaba el CSIC de la mano. Y Tejero no lo sabía, no quiere decir nada, simplemente, que eran más inteligentes, Cortina y Calderón, que eran los que mandaban entonces en el CNI, sobre todo Cortina, que es el hombre clave en el golpe, que lleva a Tejero allí, para darles el susto a los políticos, y luego llega el gobierno de concentración, vengan todos amigos, pero vamos a portarnos bien, no tanto separatismo, que esto va muy mal. La idea era buena, pero podía haberse hecho democráticamente, una moción de censura, su propio partido contra Suárez, llega a otro presidente y hace eso. Pero lo que no se puede hacer, es meter a Guardia Civil, para asustar a los diputados, luego que venga el militar amigo del rey, a hacer un gobierno. Fue una chapuza, pues propia de una mente calenturienta, enfermiza, que quería ser franco sin ganar una guerra. Y estas cosas no. El gobierno provisional de aquel 23F, que llevaba en el bolsillo armada, y le dio a Tejero y tal, pues tenía a Felipe González como vicepresidente, tenía ministros de todos, tenía dos ministros comunistas, en fin, había de todo un poco. Quiero decir, que aquello como golpe de Estado, fue más un golpe que de Estado, repito, del que salió, reforzado Campechano, y los partidos asustados, porque tal vez se dieron cuenta de que realmente habían ido demasiado lejos en su irresponsabilidad. Primero, en no combatir a la ETA, como es debido, con todos los medios, que hacían falta, no se tenían los medios, no había medios, y los partidos, especialmente el PNV, pero también el Partido Socialista, no hacían absolutamente nada, por ayudar a las víctimas etarras, que caían a un ritmo de más de 100 al año. Hoy nos parece increíble, pero eso es lo que sucedía. Bien, de ahí salió también una ley, la LOAPA. La LOAPA, que era una ley de armonización, digamos, de control de las transferencias autonómicas, seguramente, después de haber sido aprobada en el Congreso, si se hubiera puesto en marcha, pues se hubiera evitado lo que ahora estamos viendo en España, que es el destrozo absoluto que el Estado de las Autonomías ha puesto en marcha. Y era una solución democrática, sin tener que pasar ni por los bigotes, ni por los amigos de los tanques, ni los amigos del rey, ni los contactos siempre golpistas del PSOE, que es como una maldición o un vicio que les aqueja. Pero el problema es que aquella LOAPA, aquella ley de organización y armonización del proceso autonómico, es decir, de limitar la deriva separatista de algunas autonomías, pues se la cargaron en cuanto llegó al poder Felipe González, entre Felipe González y Puyol. Y a partir de ahí, Campechano se dedicó a hacer pasta y a ligar, porque al PSOE enseguida llegó al poder inmediatamente, al año siguiente, ya estaba la UCD destrozada, después de aquello, bueno, milagro fue que pudo concluir el juicio del 23F y porque se requirió en contra de que los progres, el ministro Liarte, un hombre de prisa, quería que no se condenara a nadie, al final sí, se apeló y el Supremo condenó a 30 años a los cabecillas máximos, empezando por la Armada, que había sido el jefe de la casa de Juan Carlos hasta unos meses antes. Más confianza, imposible. Bien, aquello no se hizo, aquello debió hacerse. El resultado del descontrol total, es decir, de haber hecho una constitución con un agujero que era el de las nacionalidades y regiones, pero sobre todo con un boquete que era que los gobiernos de Madrid estaban dispuestos a ir comprando el apoyo del separatismo catalán y vasco a cambio de transferencias que nunca debieron transferirse, que deberían haberse quedado siempre en manos del Estado. Por supuesto, el orden público, por supuesto, la educación, por supuesto, la sanidad y por supuesto, el sistema de pensiones y seguridad social. esas cosas tenían que haber sido absolutamente intocables. Bien, se tocaron, se tocaron tanto, se retocaron, se destrozaron de tal manera que ahora estamos en un proceso de absoluta disgregación. Pues, no hemos aprendido una cuestión fundamental, que es que con las cosas de comer no se juega, con la seguridad, con las fronteras, con la soberanía nacional no se juega, y si se juega, se paga muy caro.